Si no fuera por ti, te supiste mirar, diciéndomelo todo. Si no fuera por un beso, si no fuera por saber que tú me tenías preso, ¿qué iba yo a hacer? Con el viento azado que me empuja hacia ti, gritando pensamientos. Esto es amor, sin dudarlo ni un momento. Vas a volar, amor, vas a volar de verdad como nunca en tu vida. Hasta quedarte dormida, hasta hacerte despertar. Si no fuera por ti, te viniste a parar al borde de mi alma. Haciendo volar las horas, haciendo a la luz rodar. Si no es por lo que yo siento, ¿dónde iba a estar? Vas a volar, amor, vas a volar sobre el mar, el sol, el viento. Vas a poder decir esto es amor, sin dudarlo ni un momento. Vas a volar, amor, vas a volar de verdad como nunca en tu vida. Hasta quedarte dormida, hasta hacerte despertar. Con la tarde al caer, rodeados de amor, sintiendo más que nunca. Tu mano rozara mi mano, mi piel rodeara tu piel. Vas a volar, amor, vas a volar sobre el mar, el sol, el viento. Vas a poder decir esto es amor, sin dudarlo ni un momento. Vas a volar, sin dudarlo ni un momento. Vas a volar, amor, vas a volar, en verdad como nunca en tu vida. Hasta quedarte dormida, hasta hacerte despertar.